Yo también te extraño Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todas ellas mande menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no te ni enfrenos De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio el verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro Que en la noche me recuerda Te acordarás de mí mi amor Cuando nos damos besitos atrás de los tallos En el patio de tu casa Y los labios tú te muerdes De mis besos tú te acordarás Y este negro nunca olvidarás Te vas a acordar de mi toda la vida De mis besos tú te acordarás Y este negro nunca olvidarás De mis besos tú te acordarás Y este negro lo vas a extrañar ¿Dónde está la gente que le está trimpiando? Quiero que me ayuden con el coro Quiero que me ayuden con el coro Me ayuden con el coro María José Porque te vas a acordarás Con los vuelves aquí a Panamá A los Estados Unidos vierás A California donde ya llegará A los Estados Unidos vierás A California donde ya llegará ¡Viene! 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 María José Porque te vas Cuando vuelvas aquí a Panamá A los Estados Unidos vierás A California donde ya llegará A los Estados Unidos vierás A California donde ya llegará ¡Viene! ¡Viene! Música Mario José se fue para los Estados Unidos Y se olvidó de Cotacacho De la cantadera y del tamborito Por eso lo hicimos de Pazos Roca Rola ¡Viene! Música Para que lo gocen las locas del alto repuesto Ellas saben quienes son Fundamento muchachos, Fundamento ¡Ayuda con el coro! ¡Viene! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fringamos! 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 Música ¡Ayuda! ¡Viene! Los diamantes negros Allá en Friso Lanz Y los amigos de Chico ¡Ataja! Nuestro angelito en el cielo O Pito Tanqueta Papá ¡Hermano! ¡Fringamos! 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 Nuestros amigos de la arena soy Y Argelis Rodríguez Papá La manager Dos diamantes negros Dos diamantes negros Gracias.